En esta entrega vamos a hablar sobre el diseño de los objetivos. En una primera entrega se ha hablado sobre lo que representa un trabajo de investigación, reciba el nombre de trabajo final de grado o de tesina, de tesis o sencillamente de investigación. En una segunda entrega se ha tratado sobre lo que se necesita mínimamente para establecer el problema de investigación, es decir, aquello sobre lo cual voy a hablar y cómo delimitarlo, o sea, sobre qué o qué cosa o quiénes voy a hablar, de qué tiempo a qué tiempo va a tomar mi investigación, del año tal al año tal, o también en qué lugar no tratar de hacer una investigación que no esté delimitada, que no tenga límites, porque se vuelve inviable. Igualmente, una vez establecido el problema de investigación, el lugar de investigación, hacernos algunas preguntas si es posible en la realidad acceder a ese lugar. Si se tiene la necesidad de acceder a unos archivos o una entrevista o a un grupo humano que no tenemos asegurado acceso, al cual no tenemos asegurado la buena voluntad, la receptividad de este grupo, entonces ese no es un buen problema, o por lo menos no es un buen problema antes de ser resuelto este punto. A partir de redactar en una hoja lo que pretendemos investigar como problema de investigación, tenemos que empezar a orientarnos a la redacción de los objetivos. Para eso es necesario convertir el problema con todos sus elementos en una pregunta. Pero antes de introducirnos a este campo, es necesario hablar de qué son los objetivos. El objetivo es aquello a lo cual quiero llegar con esta investigación y qué es lo que se va a evaluar, si lo he logrado o no lo he logrado. Cuando nosotros hacemos cosas en nuestra vida cotidiana, generalmente trazamos objetivos. Por ejemplo, un grupo de alumnos que esté compartiendo clases virtuales en Internet podrían plantearse el problema de que hace mucho tiempo que no se ven, de cómo celebrarían cuando termine la pandemia y que sería muy interesante volver a verse, volver a reunirse y eso sería el problema planteado. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer el día que termine la pandemia? Y vamos a reunirnos, vamos a compartir. Y unos dirán, bueno, podemos hacer un almuerzo, otros dicen vamos a hacer un asado, otros dicen vamos a hacer un paseo, hasta que la gente determine cuál va a ser la forma en que va a resolver esa situación, ese problema. Y una vez resuelta esta situación, vamos a suponer que determinan que van a hacer un asado. Entonces, ¿cómo se lo va a pagar? ¿Cómo vamos a recaudar? ¿Vamos a recaudar ya ahora para cuando termine la pandemia? ¿O vamos a hacerlo en ese día y ya? ¿Y cómo vamos a hacer el asado? ¿Lo vamos a hacer en un restaurante donde podemos alquilar su local? ¿O vamos a hacerlo en la casa o en el campo de uno de los compañeros, etcétera? Son los objetivos específicos que van a determinar cómo vamos a lograr el objetivo general, que es volver a reunirnos, compartir y volver a interactuar personalmente. Entonces, el objetivo es como el propósito o la meta que queremos lograr. En este caso, pues va a ser la meta de estudio. El objetivo general debe estar relacionado al problema general. Y el problema general, aquello que hemos enunciado y hemos redactado una hoja en la cual, o varias hojas, ¿verdad? En la cual hemos expresado todas las situaciones que se dan en relación a lo que queremos estudiar, tiene que ser formulada como una gran pregunta. Esa es la pregunta general que después la convertiremos en el objetivo general. Y luego nos plantearemos otras preguntas que son más específicas de cómo lograr o cómo vamos a llegar a ese objetivo. Y para eso se establecerán los objetivos específicos. El problema general se va a sacar del planteamiento del problema en forma de una pregunta. Y luego esta pregunta, que contenga todos los elementos que quiero saber o que quiero resolver, los voy a pasar en una oración afirmativa que empiece con un verbo infinitivo. O sea, que terminan ar, er, ir. No es complejo. Existen listas de verbos y qué verbo voy a asumir. Voy a elegir aquel verbo que tenga que ver con mi investigación. Y los distintos tipos o niveles de investigación son o están relacionados a distintos tipos de verbos. Eso lo podemos ver en una etapa posterior. Estamos hablando de una investigación, de los principios de una investigación muy básica. Pero existen niveles y yo quiero hacer una investigación exploratoria o descriptiva. Solamente quiero describir, quiero explicar, quiero comparar. Y bueno, para una investigación que sea, por ejemplo, correlacional, establecer, relacionar, comparar. Son verbos que podrían ir asociados. Pues, ¿cómo formularlos? ¿Cómo formular estos verbos? Estos verbos, una vez elegidos, elegido el verbo, o sea, la acción que quiero llevar a cabo. O comparar, quiero determinar cuánta gente tiene presión alta en un barrio. ¿Cuánta gente consume jabón de coco en una ciudad? Si la gente en esta pandemia o los negocios están usando más jabón de coco, jabón de olor o un jabón especial para hacer un estudio de mercado. Entonces, voy a elegir el verbo que exprese lo que quiero saber, lo voy a poner en infinitivo, o sea, ar, er, ir. Voy a transformarlo, o lo voy a pasar, mejor dicho, a tiempo presente. Lo voy a formular en tiempo presente. Entonces, por ejemplo, si la pregunta fuere, ¿qué factores de competitividad influyen en la rentabilidad financiera de la PYME Museo Interactivo? Que es una PYME que ha sido creada a través del Departamento de Investigación que me toca dirigir. Entonces, yo tomaría esa pregunta y voy a hacer o voy a seguir los pasos que justamente le estoy recomendando. El primer paso va a ser transformar en oración afirmativa en tiempo presente. El segundo paso va a ser sumarle el verbo adecuado en infinitivo y sacarle las interrogaciones y el qué. Entonces, de esa pregunta que era, ¿qué factores de competitividad influyen en la rentabilidad financiera de la PYME Museo Interactivo? Va a quedar, sacándole todo eso, esas interrogaciones, la palabra qué y pasándolo en afirmativo. Va a quedar los factores de competitividad que influyen en la rentabilidad financiera de la PYME Museo Interactivo. Y ahora, solo resta resumarle el verbo en infinitivo como, por ejemplo, determinar. Entonces, va a ser determinar los factores de la competitividad que influyen en la rentabilidad financiera de la PYME Museo Interactivo. Esto suena muy abstracto, así les explico. Museo Interactivo es una PYME, una pequeña y mediana empresa, que ha sido creada a través de un concurso de Ministerio de Turismo y Ministerio de Industria y Comercio, por alumnos de la Universidad Católica, y fue dotado de un capital semilla que en el término de prácticamente medio año está con una perspectiva de crecimiento de 300%. Yo quiero saber qué factores de competitividad influyen justamente en tan alta rentabilidad, qué pasa, cómo se hace, etc. Entonces, seguimos los pasos. A partir de la pregunta, que ese es el gran ejercicio para hacer hoy, es, ¿qué factores de competitividad influyen la rentabilidad financiera de la PYME Museo Interactivo? Le aplicamos el paso 1. ¿Cuál va a ser el paso 1? Es transformarlo en positivo y presente. En positivo quiere decir, ya no pregunto, lo afirmo, lo digo en positivo, y también en tiempo presente. Y el segundo paso va a ser el de sumarle el verbo que he elegido para la investigación. Entonces, el verbo que he elegido si fue el verbo determinar va a sumársele al principio y ahí voy a tener, pues, establecido ya mi objetivo general. Hay algunas cosas a considerar como que los objetivos planteados deben estar, deben guardar relación con el problema de investigación. O sea, no puedo extraer un verbo a la ligera. No emplear verbos como conocer o saber, porque son muy generales. Otra cosa, hay algo que se llama, gente que está haciendo especialmente didáctica universitaria, por ejemplo, existe algo que se llama taxonomía de Bloom. Taxonomía de Bloom sirve para la gente como para buscar verbos de las, o adecuado a las investigaciones sobre educación. No fue, taxonomía de Bloom no fue diseñado para todo tipo de investigación. Fue diseñada específicamente para educación. Así que para aquellos que están haciendo una carrera referente a educación o a didáctica universitaria, etc., taxonomía de Bloom sirve. Pero para aquellos que están haciendo un trabajo de investigación de ciencias contables o de salud, etc., no es justamente algo que se ha diseñado exactamente para eso. Y también que no existen, sin embargo, aunque parezca una contradicción, no existen verbos infinitivos que están ligados a un área específica de investigación. O sea, no existen verbos infinitivos referentes a enfermería. Verbos en infinitivo referentes a economía. Son generales. Debo, yo debo establecer primero mi problema, saber qué es lo que quiero resolver para encontrar el verbo que me es adecuado. No atarme a un verbo porque me resulta manejable o me parece conocido y tratar de adaptarlo o forzar la incorporación de ese verbo al diseño de mi objetivo. Entonces, la investigación tenemos que tener en cuenta que va a terminar en algún momento comparando o evaluando si estos objetivos se cumplieron. Es como se diría que la investigación termina cuando se cumplieron los objetivos. Por ello, las conclusiones que se realizarán al final se realizan en función al objetivo que se ha propuesto. Por último, a partir de este momento que se tiene que establecer el objetivo general, vamos a repasar un poco lo que tendríamos que hacer. Es mirar. Tenemos que tener muy bien validado ya el tema del problema con todas las delimitaciones. Luego, tener que establecer una gran pregunta que abarque todos estos elementos que se han mencionado. Luego, pasar esa pregunta a positivo, sacarle los signos de interrogación y luego el qué. Entonces, ahí va a quedar planteado mi objetivo general. Luego vamos a hablar de los objetivos específicos. Y por último, para tener en cuenta también es que, como les he dicho, si bien no existen verbos adecuados solo a una profesión o a una carrera, sí existen metodologías más adecuadas a una carrera o a otra. Y también, cuando queremos saber de esto, están los libros que hay que leerlos. Generalmente, para ser sinceros, el libro más famoso, que a mí no me cae simpático, es el libro de Sampieri. Sampieri viene a ser como el rock star de los libros de metodología de investigación. Se presenta acá como un bestseller. Y son, creo que toda la familia Sampieri, entrada Fernández Sampieri, se pusieron a componer esta obra. Es, tiene una ventaja, tiene la ventaja de que prácticamente es un folleto tipo cajón desastre. Es decir, se puede encontrar cualquier cosa acá. Tiene de todo un poco, pero no profundiza nada. Es, en ese caso, es simple en el sentido de que podemos encontrar todos los tipos de investigación y todas las situaciones en el libro de metodología de Sampieri. Es muy citado, es muy respetado, pero tiene la inconveniencia de que es, para hacer folleto, ya es demasiado largo. Al contrario, si es que vamos a tener un área muy bien delimitada de lo que vamos a estudiar, o estamos en una carrera específica donde vamos a tomar un tema específico, existen libros que son más adecuados. Por ejemplo, para el área de empresa y organizaciones de mercado, de sociedad, el libro de Vietes, de Ruth Vietes, es muy adecuado, está muy bien escrito. También es grueso, como todo libro de metodología. No se lo puede leer por parte, o solamente aquello que me interesa, al estilo de Sampieri. Para darle un dato, las 70 primeras páginas de este libro explica la cuestión filosófica, en forma muy amena, pero toda la cuestión y todas las pasiones que se desataron por la pelea que existen entre los defensores del método cualitativo y del método cuantitativo. Que llega a puntos extremos en que muchas escuelas que defienden la validez solamente del método cuantitativo llegan a negar la existencia del método cualitativo. No es para asustarse, pero tenemos que entender que esto es apenas un tutorial, ¿verdad? como quien diría, para saber más, hay que leer.